Bienvenidos al Centro de las Artes de Hidalgo, este es un espacio que coordina el Gobierno del Estado a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Nos interesa mucho que estos espacios de reflexión y análisis se puedan abrir para las comunidades. Ocho horas para hacer una locación, una filmación de una producción de este tamaño no es nada. O sea, en términos reales de tiempo cinematográfico, en realidad no te significa nada, es casi como el ensayo general y ni siquiera. Correrlo en ocho horas sin ensayo previo y haciendo la dirección de cámaras, la dirección de arte, o sea, la dirección de escena, además con la prohibición de no poder tocar demasiado el pasto de la cancha del Estado Estéjano. Para obtener un material de 10 minutos, porque en eso se traduce, en un video de 10 minutos. ¿Cómo entender efectivamente lo que significa la relación entre la imagen-movimiento, como el medio elemental sobre el que nosotros íbamos a trabajar, y el caos del performance a la hora de articular una pieza de arte? No era registrar un performance, era hacer un video performance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!